Yo me puse estos tacos y este vestido para venir para acá, pero... Pero usted se ve muy bien, prima. Es para don Sibao que me lo puse, no fue para otra cosa. Él es el dueño de esta finca, que me dicen que es un chumo cuantos. Él vive aquí. Tú sabes que yo el otro día vine para acá y no le pude tumbar un chile a él. Pero yo tengo una idea. ¿Cuál es la idea? Mira, tú ves como los soberanos ahora no se sabe si van, si no van. Yo tengo la idea para tumbarle unos cuantos cómodos, cómodos, cómodos. Explíqueme, para ver, para ver si metemos en eso. Vamos a inventarnos, dice, premio la finca. Espérate, espérate. Vamos a decir que como los soberanos no están claros todavía, vamos a realizar premio la finca en su finca. En su finca y vamos a premiar todos los animales de la finca a él. Y tú, oiga, él tiene una chiva. Él tiene una chiva, que esa es la loca de él. Le damos el gran finca. El gran finca a la chiva. No me vengas tú con tus cuentos tristes. 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 un placer conocerlo nosotros venimos a hacer una propuesta muy importante si sí sí le hablamos que veníamos a proponer un negocio sabemos que usted es una persona que quiere mucho los animales y usted cuida no no cuando digo así significa que no sé si se van a realizar es posible que sí es posible que no entonces nosotros queremos proponerle nosotros realizar aquí premios la finca y los premios se los vamos a dar los animales suyos por ejemplo el burro del año la vaca que más leche da la chiva la chiva que veré la burra que me voy presente en muchas presentadoras a una presentadora le preguntaron que de dónde viene el calentamiento global y dijo que el planeta lo metían en una microondas el gallo que más afine el gallo que mejor canté eso serían los premios la finca y queremos que usted lo patrocine usted sea parte de cómo el muestro un estudio es activo de todos los animales que tiene aquí ya tenemos la premiación ya tenemos la premiación lista los animales que más se destacan de aquí ya lo tenemos y de hecho debo decirle que usted en realidad no tiene que pagar por el evento porque el evento está cubierto está cubierto y cuchara cubierto y cuchara y todo lo que sí tiene que pagar es por el almuerzo el buffet que se le va a dar a los artistas que van a dar para esos disparados y que no vienen mire primero son como cinco millones de pesos que necesitamos porque son son personas que necesitan entonces que se la trate bien, ahí hay 10 millones solo en cheque, usamos todos estos cuartos para el bufete, para el bufete y que no vienen, ah mire para acá viene el torito, para acá viene el caballo, para acá viene de puerto rico el conejo, también vamos a traer, el león, ese viene de venezuela y vamos a traer los potros, no, es posible así, pasenme a mi cuarto que el negocio no va, pero y por qué, si el que viene es el torito, el conejo, el caballo, los potros, aquí lo más que llega pues son animales, no, perfecto, a tuyo cinturón,